Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Una vez más les damos la más cordial bienvenida estimados amigos a nuestro espacio de conversación Este programa Perfiles Saludamos a todos quienes nos acompañan a través de Universidad Autónoma de Chile de Televisión Nuestro canal 2 en Temuco y por supuesto para todo el mundo también a través de www.uautonomatelevisión.cl Amigos hoy día vamos a volver a conversar como ya lo habíamos dicho hace algunos programas anteriores Con invitados de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de la Araucanía por supuesto de la dirección regional Y para eso nos acompaña nuevamente la señora Carola Rodríguez Ferrada Quien es la directora a quien le damos una vez más la más cordial bienvenida a nuestro programa Muy buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Muy bien, pues sí también nos acompaña Miguel Muñoz Fritz Él es asistente social y es el encargado de las becas indígenas a nivel regional ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes Un gusto de saludarlo Bueno señora Carola, en el programa anterior hablamos de varios temas Y sobre todo nos referíamos a la gran cantidad de beneficios que ustedes otorgan a los estudiantes de la región de la Araucanía Y no tan solo acá, sino que en todo Chile La vez pasada hablamos de la TNE, ¿verdad? Hablamos también de la alimentación Pero hay muchos otros temas que hay que abordar Y por eso también está hoy día don Miguel Muñoz Porque el tema de la beca indígena, especialmente en la región de la Araucanía Es uno de los temas más importantes Muy bien dicho, así como usted lo acaba de decir La beca indígena es una beca muy importante Es una beca que tiene mucha identidad con nuestra región de la Araucanía Nosotros de hecho tenemos la cantidad, la inversión más grande de todo el país en becas indígenas Y bueno, en esta fecha estamos justamente preparando, revisando la documentación Y todo lo que los municipios nos hacen llegar de las postulaciones Para empezar ya próximamente a becar a las primeras personas que se adjudican este importante beneficio Y que es en el que participan estudiantes de los niveles básicos, medios y también superiores Bueno, Miguel seguramente nos va a contar más en detalle ¿Cuánta plata es la que se reparte o se entrega acá en la región de la Araucanía? Bueno, en la región de la Araucanía tenemos alrededor de 23.000 beneficiarios Con una inversión de 6.200 millones de pesos Específicamente acá en la comuna de Padre de las Casas En el año 2015 tuvimos 2.800 beneficiarios Los cuales se concentraron 720 millones de pesos acá Es decir, casi el 12% de la inversión regional va a recaer aquí en la comuna de Padre de las Casas Y cada persona, cada beneficiario, ¿cuánto recibe? A ver, en la educación básica el estudiante puede acceder a un monto de 98.000 pesos Que son cancelados en dos cuotas Es decir, ese valor se divide por dos Y la estudiante recibe una cuota en marzo Anual, 98.000 pesos anuales Que debiese cobrar en el mes de marzo y septiembre Más aproximadamente En la educación media es el monto de 203.000 pesos Igual, anual, se divide por dos Dos cuotas de 101.500 Marzo y septiembre Y para la educación superior tenemos 638.000 pesos Que se divide en 10 cuotas de 63.800 pesos ¿No hay, de alguna forma, un seguimiento de parte de ustedes ¿En qué se invierte? ¿En qué se ocupa ese dinero? ¿O hay alguna priorización respecto a eso? A ver, Junaed, dentro de su modelo de focalización Pretende que este beneficio llegue a los estudiantes del mundo indígena Más vulnerable de la educación básica media y superior Pero lamentablemente no contamos con las herramientas Para hacer un seguimiento respecto al uso Distinto era de la BAS, donde uno tiene una tarjeta Que es un sistema informático que registra la compra La transacción Y se podría hacer un seguimiento O seguir la trazabilidad de ese beneficio En el caso de beca indígena nosotros realizamos un pago Y lamentablemente no podemos ir más allá Por lo mismo dentro de la formación del programa No existe financiamiento para realizar ese tipo de actividades Y usted hablaba, señora Carola Que acá en la región de la Araucanía Es la mayor cantidad de dinero que se entrega en este aspecto O a esta beca Los beneficiarios, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿Ser con origen mapuche hasta cierta cantidad de Digamos, de familiares, ¿verdad? Sí ¿Cómo es ese? Antes me gustaría complementar un poco lo que señalaba Miguel Respecto al uso de estos dineros Estas becas, a diferencia de las becas que entrega el Ministerio de Educación Porque a veces se asocia que la JunaEF es la que administra todas las becas Y eso no es así Las becas que nosotros administramos Que entregan recursos son becas de libre disposición Eso quiere decir que el estudiante Define lo que hace con esa plata Que recibe mes a mes En el caso de Educación Superior En dos cuotas básicas y media Son becas de libre disposición Las becas que entrega, por ejemplo, el Ministerio de Educación Ya son becas de arancel Que son una figura distinta Es importante que se tenga la claridad Y claro, la beca indígena Respondiendo a la pregunta que me realiza Se entrega a estudiantes que sean de ascendencia indígena Y además tiene un componente muy importante Y diferente de las otras Que valora también características socioculturales Esto quiere decir que el estudiante viva en comunidad O participe de actividades culturales Es lo que asigna también puntuación Al minuto de definir si se adjudica o no se adjudica la beca Por lo tanto tiene esa particularidad también Ya, hay requisitos que cumplir no es Como poderlo decir así De todo aquel que tenga origen indígena o mapuche puede postular Lo que pasa es que se asigna por puntuación Claro, tiene que ser de origen de ascendencia indígena Eso es evidente Pero por ejemplo si participa ¿Y cuántas generaciones? Primera, segunda, tercera Hasta tercera generación Podría solicitar su calidad indígena a través de Conay Para realizar la postulación Pero además se le asigna puntuación Por participar o no de actividades culturales O por vivir o no en comunidad Ya, o sea hay puntos a favor ahí Claro, eso le asigna puntuación Esta beca además tiene la otra particularidad De que participa, se arma en función de una comisión En la que participan representantes de municipios Representantes de instituciones de educación superior Y también consejeros con nadie Entonces esa es la comisión Que finalmente es la resolutiva para estos efectos Confundí las comisiones Pero además está la comisión indígena La comisión de la beca indígena En la que participa también la Conay Que es la que año a año elabora el manual Que define la beca Y entonces es en esa comisión Que se reúne y que debiese en octubre Todos los años tener este manual terminado Donde se definen las puntuaciones Para esos atributos que yo te acabo de mencionar Entonces como se supone que ahí tenemos Representantes del mundo mapuche Vamos de manera participativa Discutiendo también las ponderaciones De esos atributos En términos prácticos La Conadi es quien Administra de alguna forma La base de datos para que ustedes puedan Entregar el beneficio Ellos no entregan el certificado Ah ya Ok Conay le corresponde básicamente El tema de acreditar Aquellas personas que no tienen Apellidos evidentemente indígenas Porque tenemos que entender Que la base de datos indígenas No es solo para el pueblo mapuche Así es Ya tenemos hermanos Aymar Arrapa Nui Entre otros Por lo tanto Conay dentro de su responsabilidad Está el tema de acreditar La calidad indígena Para aquellas personas Que sus apellidos No son evidentemente indígenas Y esto también se entrega En todo Chile La beca está presente En todo el país Como lo señalábamos Anteriormente Y la mayor concentración Está en la Araucanía Porque tenemos La mayor cantidad De población indígena 36% de las becas del país Están aquí en la Araucanía Ok Bueno Vamos a seguir hablando También de la beca indígena Pero aprovechar de hablar De otros temas también Beneficios que entrega Junaep Hablábamos En el programa pasado Y también ahora Estábamos enunciando Los PC Yo elijo mi PC ¿Verdad? ¿Quiénes Residen este beneficio Y cómo los niños Pueden acceder A tener su computador Hoy día personal Como este que tengo Acá yo Pero esto me lo compré No me lo gané La juna vez O no me lo entregó La juna vez ¿Cómo hay que hacerlo Señora Carola? Son dos programas Los que tenemos este año Y que partimos El 2015 Con una innovación Respecto a la entrega A computadores A través de un programa Que va en el marco Del fortalecimiento A la educación pública No nos olvidemos Que estamos En medio De una reforma De una transformación Al sistema educativo A una reforma educacional Y en el marco de eso Es que se definió A partir del año pasado Entregar computadores No solamente A los estudiantes Que tengan Destacado promedio De notas Y además Condiciones de vulnerabilidad Sino también A todos los estudiantes Que tienen el séptimo básico De escuelas municipales O escuelas públicas Y esos computadores Partieron entregándose El año pasado En las 32 comunas De la Araucanía Y por supuesto En todo Chile Y este año Seguimos Tenemos continuidad Con ese programa Pero El Yo Erijo Mi PC Que es un programa Que se focaliza En el sistema mixto En el sistema subvencionado Particular Que privilegia A aquellos estudiantes Que tengan buen rendimiento Académico Y además Condiciones de vulnerabilidad También se mantiene No es que un programa Ha llegado a terminar el oro Sino que ambos programas Subsisten Ambos programas Van a estar presentes Durante este año Y en mayo, junio, julio Deberíamos ya estar Como equipo Junave en terreno Desplegándonos Por las 32 comunas Entregándoles Sus computadores A los estudiantes Que ansiosos Ya a esta altura Están esperando Para los jóvenes Estudiantes De los colegios Particulares Subvencionados A diferencia De los municipales Viene la buena noticia De que se les va a entregar También en algún momento Los computadores A los alumnos De séptimo O solamente va Para los municipales No, no, no Ambos programas Se entregan Vamos a hacer una entrega Estamos definiendo todavía Cómo vamos a hacer El programa de entrega Pero en mayo, junio, julio Junto con entregarle Los computadores A los estudiantes Del sistema municipal O sistema público Vamos también a entregar Los computadores Para los que están En el sistema Subvencionado particular ¿Y a cuántos Están beneficiando aproximadamente? Por ejemplo En la región Mira, no tengo Las cifras exactas En este minuto Pero en el Yo elijo mi PC Debiéramos estar Casi llegando A los 5.000 computadores Y en el Yo elijo mi PC Estamos por sobre Los 2.000 Pero no tengo Las cifras exactas En este minuto Pero son 2.000 Y fracción Los que van Al Yo elijo mi PC Pero prontamente Ya vamos a estar Comunicando Una vez que tengamos Datos precisos Respecto a la entrega Ya que se estén Preparando los establecimientos Porque aquí tenemos El contacto directamente Con la escuela Diciéndole que en tal fecha Vamos a estar Entregando computadores En determinada comunidad Hacer una ceremonia Como corresponde Y para que Como corresponde Porque tú sabes Que entregarle un computador A un niño Es como entregarle La llave de la casa A un adulto Es un momento Para ellos Muy importante Claro Y día justamente El tema del uso De las tecnologías Ya en algunos programas Hemos abordado Como los jóvenes Los niños hoy día Tienen acceso libre Y muchas veces Los papás no tenemos Como poder controlar eso Y bueno Son nativos digitales Sí, por supuesto Permitirles volar ahí Es un temazo Como dice un amigo por ahí Miguel Muñoz Encargado de las becas indígenas ¿Qué más podemos decirle A los jóvenes Especialmente Que esperan este beneficio Año a año Esto va aumentando Por ejemplo En recursos Todos los años ¿Se aplica Un IPC Un porcentaje de aumento? Bueno Cuando Junaed Asumió el programa En el año 2005 Teníamos alrededor de 2.800 millones de pesos Y ya vamos en 6.300 Millones de pesos O sea Ha sido una prioridad Una prioridad País ¿3.100%? Claro Se ha ido invirtiendo No lo que se hubiese deseado Porque para muchas personas Dicen que la beca indígena No debiese postularse Debiese ser un beneficio Pero la realidad dice Que en el año 2016 Yo debo postular la beca Por lo tanto Tengo que hacer un trámite En mi municipio Presentar documentación Y esperar resultados A partir del 25 de mayo O sea Primero Hay que acercarse A la municipalidad Claro Pero clarificar en este momento ¿Y a qué parte? ¿A qué oficina? En el caso de Padre de las Casas La atención de la postulación A de que indígena Se realizó en la biblioteca municipal Ya La educación básica y media Terminó Ya la postulación En el momento En el día de hoy Solamente quedan las postulaciones De educación superior Ya Por lo tanto Los alumnos de básica y media Que postularon Podrán conocer los resultados A través de nuestra página www.junaed.cl A partir del 25 de mayo Ese día se publican los resultados Y la persona ya En los primeros días de junio Puede acceder al banco A cobrar A realizar al tiro Su primera cuota ¿A través del banco de estado? La modalidad de pago Que utiliza Junaed Es cuenta root Y pago masivo Siempre el primer pago Cuando el estudiante Nunca ha tenido un beneficio Junaed Se lo realizamos A través del pago masivo Que es dirigirse a un cajero O sea Para tener una máquina Del servistado O banco de estado Para ingresar su root En una máquina dispensadora de salto Donde generalmente Hay que clarificar Y aprovechar nuestra oportunidad Cuando los hijos Tienen varones Menos de 14 años Y la mujer Menos de 12 años La que cobra el beneficio Es la mamá Siempre está esa duda Que andan Los peñas y las mien En el campo Perdón En el banco desorientado Buscando su dinero Entonces hay que saber Que cuando el niño Tiene 14 años El varón El varón Ya No ha cumplido los 14 Cobra la mamá Ya Y la mujer Cuando tiene 12 años Todavía le cobra la mamá O sea Ahí en ese caso Pasan a ser mayores De los 14 Los varones Claro Se consideran capaces El tema Los incapaces Y los capaces En Chile En la legislación Un niño de 14 años Puede realizar una transacción bancaria Y una mujer a los 12 años Ya puede ser Hay diferencia La madurez La madurez La madurez está racional Pero dicen que la mujer madura antes que el varón Por eso van los 12 Y el hombre van los 14 Ah, tiene razón Le dan dos años de ventaja Por decir Estaba tomando al revés la indicación Miguel, ¿qué más? Hay que agradecer el tema Nosotros funcionamos a través de una red de apoyo Que son los 32 municipios de la región de la Arauca Y alrededor de 25 casas de estudio que realizan el trámite Son quienes realizan la atención física De la persona que quiere postular o renovar la vida En el caso de Padre de las Casas Es la segunda comuna más grande del país Atiende alrededor entre 2.300 a 2.700 personas Realizan un trámite durante los meses de enero, febrero y marzo Aquí tienen mucho más trabajo que en otros lados Que en otras partes En el país Entonces hay que agradecer al municipio Por destinar específicamente al alcalde A personas que se dediquen a la atención exclusiva a esas personas Quizá hay que mejorar Hay que involucrar a más personas Pero nosotros hemos vivido igual Del 2005 a la fecha Hemos visto que para las Casas existe un alto compromiso Hacia el usuario Hacia el estudiante Para que realice este trámite Y pueda acceder a la beca indígena Que finalmente se constituye en un aporte Muy importante para los estudiantes A pesar de que los montos pueden sonar muy poco 98.000 pesos, 203.000 pesos Pero para una familia vulnerable Eso constituye una ayuda real Y le permite acceder a gastos complementarios A la educación No sé, un cuaderno no contemplado Un lápiz, un pasaje Así es Por lo tanto, el mundo indígena Tiene muy cifra de su esperanza Acá en obtener el beneficio Y para nosotros es importante que pueda ir creciendo Nosotros quisiéramos que el 100% de las personas Obtuvieran el beneficio Pero la realidad no es así O sea, llegamos a un 60%, 70% De los 10 años de administración El mejor año fue un 90% en la educación superior 2014 2014, sí O sea, son cifras que ustedes manejan Y que reflejan el gran trabajo que están haciendo Y el beneficio que se están entregando Otro de los beneficios que se entrega en los establecimientos Yo me acuerdo cuando estudiaba también en algún momento Había beneficios de la salud dental Pero era por otros, me parece, instituciones Pero desde hace ya más de 50 años está, ¿verdad? Junaev Salud, atención médica, señora Carola Ocupa también un lugar destacado, importante ¿En qué consiste esta ayuda? Sí, sí Es importante y no muy conocido Por lo general se tiende a asociar a la Junaev Al programa de alimentación y a las becas Ah, sí Pero está este programa que es también Este es, sí, realmente de gran impacto Ya Porque que un niño pueda escuchar O que un niño pueda ver Es determinante en su proceso educativo, ¿verdad? Y bueno, aquí también actuamos con una red colaboradora Tenemos en cada establecimiento educacional O en cada municipio También dependiendo de la gestión de cada municipio Un coordinador que se preocupa de trabajar este programa Que aborda la salud En términos de oftalmólogo, de otorrino Y de traumatólogo en caso de ser necesario Además del programa de salud oral Que va por otra vía aparte En el caso de necesitar Y esto se los digo a quienes no están escuchando Que hayan detectado que su hijo pueda tener alguna necesidad auditiva Ostalmológica o tal vez de postura Tiene que acercarse a su establecimiento educacional A la dirección O ver si quién es el encargado de Junaev Dentro del establecimiento Para contar que su hijo podría tal vez presentar esta necesidad Esto, aquí hay que tener la alerta en la casa A lo mejor la alerta en el mismo establecimiento Se deriva a Junaev Junaev lo deriva a un especialista Que le hace la pesquisa Y determina si es necesario En el caso de los lentes Que use lentes o no use lentes Gratuito Absolutamente gratuito En caso de que el pequeño o la pequeña necesite lentes Se le entregan los lentes Que son los lentes espectaculares Con un buen valor de mercado Y se le va haciendo el tratamiento año a año Si tiene que el otro año volver a control del oftalmólogo Va de nuevo Si necesita nueva receta de lentes Se le aparece la receta En el caso de los audífonos Es aún más interesante por el valor que tiene un audífono Muy elevado para una familia Y además porque nosotros A diferencia de otras instituciones Que también trabajan en esta línea Tomamos al estudiante Y lo acompañamos hasta que sale de cuarto medio Entonces si él requiere en ese intertanto Que se renueve el equipo Que el autorrino vuelva a evaluarlo Eso está garantizado por nuestra institución Hasta que el estudiante egresa de la educación media ¿Y aquí influye el índice socioeconómico del estudiante? Sí, por supuesto Y también está asociado a eso Y también al sistema de salud que tenga el estudiante Yo quiero invitar a los papitos Que nos estén escuchando Y que sientan que hay una necesidad en su hijo En su hija Que se acerquen a la dirección de su establecimiento Y se informen Porque estamos justamente en la época En que podemos hacer la derivación oportuna Entonces es importante que en esta fecha Puedan tener esa información Desde su establecimiento de educación El primer acercamiento Debería ser con el director, ¿verdad? Pero como dice usted Hay una persona encargada de Junaep Que no es la misma de la alimentación O pudiese ser la misma en algunos casos Puede que sí Pero informarse Es la dirección de su establecimiento Quién es la persona que hace el nexo con la Junaep O con el municipio Y el municipio con la Junaep Pero ahí averiguar Porque nosotros tenemos en la región de la Araucanía 1070 o casi 100 establecimientos En los cuales trabajamos Entonces no podemos estar presentes En todo es necesaria esta red colaboradora Que es fundamental para nosotros Para lograr los objetivos nuestros Y también de nuestros niños Entonces es importante estar informado Así que mamá, papá Si usted sabe que su hijo O le parece que su hijo Tuve alguna de estas necesidades Infórmese Porque nosotros estamos disponibles Para poder atender las necesidades de sus pequeños Hablábamos de las atenciones médicas Y el tema de la salud dental ¿Cómo está funcionando eso? Funciona a través de módulos Que estamos presentes en 23 comunas No estamos presentes en todas Para las casas tiene un módulo Y la misma situación Temuco también Aquí hay un grupo de odontólogos Que son contratados por la municipalidad Y que atienden a los niños Que requieren atención dental Nosotros llegamos hasta el nivel del sellado En palabras simples Pero eso permite que los niños Puedan mantener su salud bucal en orden Hasta que también termine su ciclo educativo Claro, para que tenga una buena salud bucal Especialmente cuando les gusta A veces dicen que las pastillas, los dulces Echan a perder mucho la dentadura Pero también hay otros alimentos También Que también Lo importante de los programas de salud bucal Es lo que tú estás diciendo Que no solamente es ir al dentista Sino también tiene un componente educativo Una enseñanza Entonces ahí se le enseña al niño El correcto aseo en los dientes Lo importante de prevenir Entonces va con todo el componente Muy bien Miguel Muñoz Ya el tiempo avanza Vamos a la última parte ya de nuestro programa Aquí vamos a conversar en conjunto Me parece Porque de los campamentos Pero algo de la beca indígena Que sea importante destacar Miguel Antes de hablar de los campamentos escolares No Básicamente el tema de Que igual existe una beca Junto con la beca indígena Van a la par que se llama Beca de residencia indígena Ah En una beca menor Nosotros tenemos alrededor de 620 becas En la educación superior A diferencia de las 5700 indígenas En la educación superior Y esa beca cubre los gastos Que le implican al alumno Desplazarse a otra ciudad O venir de un lugar aislado A estudiar a un lugar determinado La posibilidad de postular Y acceder a 10 cuotas de 98 mil pesos Eso igual en este momento está vigente Postular solo a educación superior O sea, si usted es de educación superior Quiere postular beca indígena Y es de residencia indígena Y se va a desplazar de su comuna Padre de las Casas A otra región del país Puede postular esa beca Es una alternativa Para absorber los gastos Asociados al hospedaje del estudiante Mientras estudia ¿De cuánto es ese beneficio? 10 cuotas de 98 mil pesos Un buen beneficio entonces Ok Bueno, y los últimos minutos No quiero dejar pasar Lo de las residencias estudiantes Es una linda experiencia Para los jóvenes Especialmente alumnos Mayoritariamente Que viven en verdad En una casa de una tutora De un tutor Y les permite estudiar Especialmente en la enseñanza media Así es, ¿verdad? Así es Es una oportunidad Que viene a reemplazar A los internados Podríamos llamarlo de esa manera Claro Que se implementa Desde hace algunos años Con familias que acogen A un estudiante Como si fuese su hijo Y que el niño Encuentre ahí Un hogar Una familia Y desde ahí Desarrolla su estudio Ahí ustedes tienen que elegir A la familia tutora Debe cumplir requisitos Me imagino Y los beneficiarios También deben cumplir Algunos requisitos Así es La verdad es que se trabaja Con entidades ejecutoras Que son las que Con las que nosotros Intermediamos Y ellos son los que Se relacionan con las familias tutoras Las seleccionan Y todo eso Y por supuesto También es para estudiantes Que tengan Que sean Que tengan vulnerabilidad Y que provengan De sectores apartados Todos nuestros programas Tienen el componente Vulnerabilidad Porque como todos Los recursos públicos Son escasos Y hay que buscar Una forma De poder focalizarlos Adecuadamente Entonces Lo que mencionaba Recién Miguel Que es la residencia indígena Tiene una figura similar Bien Nosotros en paralelo Igual tenemos hogares indígenas En la Araucanía Tenemos seis hogares Y para quienes Que quieran optar Por la otra fórmula Que es también Vida residencia Y tiene la asistencia indígena Puede también Postular este programa Están las dos alternativas Hoy día Nos va a faltar tiempo Porque ya El director Ya me está Incluso cortando todo Ya porque No se puede más Con el tiempo Así que queremos agradecerle Bueno De los campamentos Hablaremos otro día Pero ya algo dijimos Que ustedes han sido Parte fundamental La fundación Es una de las instituciones Ya ejecutoras Permanente Permanente Durante mucho tiempo Así que saludos A todos los monitores Y a todos quienes han participado En los campamentos Muchas gracias Una vez más Por acompañarnos Y asistir a nuestro programa Lo mismo para usted Miguel Muñoz Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Muy bien amigos Llegamos al término De una nueva edición De nuestro programa Perfiles Invitándoles A que nos visiten En nuestra página www.fmda.cl Y por supuesto También invitándoles Para que la próxima semana Nuevamente Volvamos a abordar Algún tema Esperamos que sea Tan interesante Como lo que hemos Conversado en el día de hoy Muchas gracias Y hasta pronto Fundación del Magisterio De la Araucanía Presentó Perfiles